Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui, se la dirigí a los cuatro millones que fuimos a marchar el domingo pasado. Y antes de empezar a leer este video, les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares y sus conocidos. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los cuatro millones que fuimos a la marcha. Y entre paréntesis, adivinen. Estimados amigos que fuimos a la marcha, en esta carta semanal quiero expresarles de todo corazón mi enorme felicidad que pasé con todos ustedes en la marcha del domingo pasado. Vernos saludarnos el uno con el otro con una sonrisa genuina. Ignorar las idioteses de la disque contingencia ambiental y caminando bajo un cielo azul maravilloso. Verlos sonreír por una causa justa. Vernos cantar juntos nuestro himno nacional y vernos despertar contra la descomunal tiranía que se vive en nuestro país. Me levantó muchísimo el ánimo. Ver como Andrés se quiere desquitar de todos nosotros. Ver como Andrés empieza a ver su triste realidad, observando cómo se desmorona su morena. Me llena de optimismo para seguir contribuyendo a través de nuestro querido diario El Universal, sin duda el mejor diario de México y por supuesto de también nuestro querido Actípica TV, para seguir defendiendo nuestra democracia y nuestra libertad. Por lo tanto, mi carta semanal de hoy no será muy larga. Esta carta la quiero escribir con una sencilla adivinanza que define muy bien el rumbo hacia donde nos quiere llevar Andrés. ¿Están listos? Ahí les va. ¿Por qué Andrés quiere cambiar el INE cuando este instituto ha sido ético, profesional, profesional, imparcial y le ha dado el triunfo de 20 gobernaturas, un billón de municipios y un trillón de regencias en todo el país en estos últimos cuatro años a la basura de Morena? ¿Por qué Andrés quiere hacer una contramarcha el domingo 27 de este mes? ¿Por qué y para qué el niñito interno de Andrés actúa como si fuera un candidato opositor en lugar de presidente? ¿Por qué el niñito Andrés patalea, se enoja y llora por la marcha más exitosa de este siglo dirigida a los legisladores y no a él? ¿Por qué los borregos de los legisladores de Morena no abren el hocico? ¿Por qué Andrés dice que la reforma es para ahorrar lana cuando no es cierto? ¿Por qué Andrés no propuso parar sus basuras de dos bocas, el tianguis de Felipe Ángeles y su trenecito de juguete? ¿Y por qué Andrés le quitó al INE cuatro mil novecientos millones de pesos de su presupuesto para el próximo año y se los dio a no sé quién para la para las próximas campañas? Y la gran pregunta, ¿qué busca Andrés con todo esto? Muy fácil, Andrés busca todo el poder, Andrés busca todo el maximato y si lo permitimos Andrés nos estará llevando sin frenos a lo que yo llamaría sin temor equivocarme a una dictadura a la mexicana. Aguas, abramos todos los ojos. Andrés es muy vengativo y muy estadino y nunca se va a dar por vencido. Si Andrés pierde, Andrés arrebata. Lo bueno de esta realidad es que nosotros los mexicanos somos mucho más que él, mucho más. Y por cierto, lo de la marcha de Yo soy el más guapo y el más fuerte que se llevará a cabo el próximo veintisiete de noviembre con sus acarriados, las tortas, los chescos y los doscientos pesos es otra de sus mamadas populistas. Esta marcha no es necesaria. Nosotros los mexicanos sabemos muy bien quién es el más guapo y el más fuerte. Nosotros los mexicanos sabemos que Andrés tiene al ejército y a los narcos a su lado. Y también sabemos que el pobre Andrés necesita ayuda. Y también sabemos que Andrés conoce muy bien al doctor Pepe Newman. Pepe es un gran psiquiatra y en una de esas lo puede ayudar mucho con sus delirios. Mientras tantos amigos que fuimos a la marcha. No nos dejemos de este gobierno totalitario y sobre todo viva México. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana y su puente y nos estaremos viendo el próximo jueves. Buen día.